María José Prieto ingresó al Colegio Villa María Academy de Santiago en 1981, donde cursó sus estudios primarios y parte de los secundarios hasta 1985, luego de lo cual se fue a vivir junto a su familia a Buenos Aires, Argentina, donde finalizó la secundaria. De regreso en Chile, en 1995, ingresó a la Pontificia Universidad Católica de Chile a estudiar bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, egresando con el mejor promedio de su promoción en 1997. Cita requerida.